Domingo, 20 horas, el cine de Cantinflas. Pues aquí la señora. Pues aquí la señorita. Miella, déjense de diferencias. ¿Qué diferencia hay? Una señora después de todo es como una señorita después de todo. Mientras otros se juegan todo por la Copa América, viene llegando un mexicano campeón del mundo en humor y simpatía. El Patrullero 777, un policía de película abriendo paso a la alegría general. Este domingo, 20 horas, horario especial para el cine de Cantinflas. En el 10, todo para ver.